El buen pastor El buen pastor Padre mío, tus hijos te han olvidado Padre mío, no se burlan de tus mandatos Y con mi muerte pude enseñarles la que tú leí Como mi madre, no existe alguna De algunas que si merecen que tú le des La fortaleza, para esa tuya Que con su ansión día a día deben ser Ellos se matan, ellos se novan Y respetan la que se encontra del amigo fiel Malditos vicios, que los ahogan Se han vuelto rocas, porque, porque Que con su ansión día a día deben ser Y respetan la que se encuentra del amigo fiel Malditos vicios, que los ahogan Y respetan la que se encuentra del amigo fiel Y respetan la que se encuentra del amigo fiel Maldito vicios, que los ahogan Se sigue el buen pastor, al que me siga nada me faltará Padres que hijos tenéis, cuiden de ellos que venceréis Se sigue el buen pastor, al que me siga nada me faltará Porque yo soy el camino, porque yo soy la verdad Se sigue el buen pastor, al que me siga nada me faltará Pero que a dónde llegaremos, si esto sigue como va, qué pena Se sigue el buen pastor, al que me siga nada me faltará Yo arrepiéntete que estás a tiempo, que te deje el juicio final Se sigue el buen pastor, al que me siga nada me faltará Yo arrepiéntete que estás a tiempo, que te deje el juicio final Yo arrepiéntete que estás a tiempo, que te deje el juicio final Gracias por ver el video. Al que me siga nada le faltará. Muchos llamas tu padre mío, pero muy pocos te escucharán. Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará. Fue eso inútil desde tu hijo, que su rebaño quiso salvar. Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará. Se ven, se ven, se ven al diario, pasan profetas, que el mundo cubre con tempestad. Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará. Todo en su mente se ha vuelto roca, pronto se sigue la humanidad. Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará. Buenas noches, mi gente, muchas gracias. Gracias. Voy a hablar igualita, gracias.